Hola El Me Ana Beta music Para que crees que Trato de que son los mejores que son Dómer Bwam y los demás no saben No sube el tiné compadre Tierra caliente reina el cañamante Yo que pillo corta carne Yo que pillo corta carne No tengo malicia compadre La pólvora hierve Corre por mi sangre que no ando solito Voy con kamikaze, mi gente le miga como el grupo Paz Ver Más conspirando que todo fracase Sigan soñando y yo le mando el bando Al gente era el sapo, apunte talento, lo vengo pisando Grados al 40, prendo, encuentro 20 En 4 a 40 prendemos la fiesta, gachi, saca la cuenta Espolvoreando colores como el botella Si es que mi gente se alegra estilándola con mi chan-chan Pedonita y humo de guas Por el arroyito que pasa este mando Los gritos se frenan, no pueden pasar La familia la, despeguenla Pega la hombre Siga, sigan soñando que son los mejores que tiene la caca Yale que más bien humo será el peri con la marihuana Sigan soñando, sigan soñando Sigan, sigan soñando Sigan, sigan soñando Sigan, sigan soñando Sigan, sigan soñando Mejor es que quien Loca como tuyo, los codos de Rene Amarrao un tren Va a llevar más mierda que lo que está Blatant Cepíllate la boca y déjate joder Los años que llevo ya yo soy de los remos Andamo' despertis impugnizas por el bien nojo Jajajajaja Por eso no me aflío me mantengo siempre activo y selectivo con cada letra que escribo Cata'o de sonido mi soy sol pero le brillo Al estilo pillo jalando gatillo ráfagando este y como reloj elimino A yo le agradezco que no hagan fariseos pirañandome el terreno Vengo viperina suele escupo en veneno Su na'ción el barro un glado y cemento Vete music y allá yo mezclando Zaca con los majos botando de los codias si nos hagan plagio Vete conmigo a mi madre Verga Siga, siga soñando, eh, siga, siga soñando Siga, siga soñando que son los mejores que tienen la ganga El ego y el maliego, el monte del perigo, la marihuana Tratando y imitando Pero somos endémicos, pandémicos y originales, bye Como es que son listos por siempre